Los dulces de alfeñique son una tradición de la capital mexiquense que por sus atractivas formas y minuciosas decoraciones llenan de color y regocijo a la celebración de Día de Muertos. Figuras de barro moldean una masa dulce para transformar el azúcar y chocolate en diferentes diseños que ofrendan a los muertos con un tono festivo y pintoresco. Calaveras, tumbas, frutas, animales, personas, incluso platillos típicos de la gastronomía nacional son algunas de las formas que los artesanos toluqueños crean para después comerciarlas en la Feria del Alfeñique, que cada año cubre de multicolor los portales del municipio. Este año la Feria y Festival Cultural del Alfeñique, que se realizará hasta el 2 de noviembre, ofrecerán más de 250 actividades gratuitas en diferentes foros de la ciudad como el Foro Cultural Alameda, el Museo del Alfeñique y el Andador Constitución. Con información e imágenes de Gerardo Abendaño, Notimex. Gracias por ver el video.